El ciclón Hamun, que tocó tierra en la noche del pasado martes en Bangladesh, se debilitó a las pocas horas de entrar en el país asiático tras causar la muerte de al menos tres personas y dejar otras siete heridas a su paso. Uno de los fallecimientos se produjo tras la caída de un árbol. El Departamento de Meteorología de Bangladesh rebajó en su último boletín la alerta en cuatro puertos marítimos ante la poca probabilidad de que se produzcan severas tormentas a lo largo de la jornada. Las autoridades bangladesíes evalúan ahora los daños causados por el ciclón, que arrasó con tejados de casas, arrancó árboles de cuajo y dañó postes de electricidad. Algunos distritos se quedaron además sin suministro eléctrico toda la noche tras el paso del ciclón. Las autoridades de Bangladesh dijeron que habían evacuado a más de 110.000 personas a diferentes refugios contra ciclones. Se trata del segundo ciclón que se forma este año en la bahía de Bengala, que baña la costa sur de Bangladesh.